Este es otro episodio de Beta Triunfar y oigan yo no más quiero que se me sienten wey, que se me pongan cómodos porque te la vas a pasar bomba en este episodio, no saben a los personajes que traigo el día de hoy. Hoy vamos a tocar el tema de quién tiene el poder en la relación, vamos a hacer de una forma muy amena, muy casual y quiero empezar a presentarles a mi primera invitada Jessica Fernández, que Jessica es una activista que busca educar a la sociedad sobre el tema del feminismo por medio de la creación de contenido en sus diferentes plataformas digitales, impactando alrededor de 527 mil seguidores diariamente a su pinche madre. Oye pues muchas gracias Jessica por estar aquí y por otro lado oigan tenemos al rey de los cucarachos, Jorge Lozano, que oye disculpa pero mira el Jorge Lozano nos vino a romper con su currículum vitae aquí mira. Conferencista internacional especializado en relaciones humanas y calidad de vida, conduce la sección el comentario de vida en multimedios televisión y la cadena Hits Radio, transmite en Estados Unidos a más de 80 estaciones de radio, también colabora en Cosmopolitan México dando consejos de las relaciones humanas a su audiencia, ha impartido conferencias a más de 200 mil personas en México, Estados Unidos y Centroamérica. Y bueno esto es Jorge y Jessica y tu guerrera va norte y vamos a hablar de quien tiene el poder en la relación, aquí mis invitados, he de confesarles que ellos estaban medio ansiosos de que güey a ver, como que el poder en la relación, que vamos a hablar, me tengo que preparar y yo, espérense que ahorita yo me voy a dejar caer con las preguntas, oigan pues vamos a empezar para abrir el episodio, a ver que opinan ustedes, para ustedes que significa el poder en la relación, yo les voy a compartir mi opinión, aquí ya los, ya se puso sabroso, ya los alerté al principio del episodio, les dije güey, aquí yo quiero que ustedes opinen lo que ustedes quieran güey, nomás este, agresiones físicas no está permitido, opiniones aquí está. Florencia, este tema está fuerte, está fuerte, oigan, si ustedes, ya me dio calor y todo. Bueno mira, yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí, o sea el poder de la relación así muy vagamente explicado, creo que es como, pues medio quien toma las decisiones, o sea como que para mí ese es sinónimo de poder de quien toma las decisiones en la relación, ya sea a dónde vamos a comer, cuándo nos vamos a casar, tener hijos o no, como más como el liderazgo, por así decirlo. Tú Jessica, tú qué piensas? Que sí, creo que, digo, como dijimos, tema complicado, güey. Yo, uf, uf, uf. Ya va a desempeñar la historia, Jessica, sí. Segundo, preparado al combate. Güey, deja tu segundo episodio y mira, me agarré los temas más fuertes, no los dejé descansar. ¿Qué sigue, qué sigue? ¿Relición después? Es bárbara. Oye, pero sí, digo, creo que es un tema muy complejo, pero creo que en general poder en las relaciones para mí sería como quien tiene la última palabra o la autoridad, por así decirlo. O sea, sería, sí, sería eso. Ok, en sí, el término poder en las relaciones no me encanta, pero pues hay una realidad que sí existe, ¿no? Entonces, para mí sería como quién, sí, pues quién tiene la última palabra, quién tiene el control de las decisiones importantes y las decisiones cotidianas. ¿Y quién tiene esta autoridad, al final de cuentas? ¿Tú? Está bien fuerte porque esto puede ser muy filosófico. Podemos irnos por caminos bastante filosóficos, pero tendríamos que prender una pipa de la paz aquí para fumarnos este tema. Pero yo creo que tiene mucho que ver, definitivamente, el control es una palabra que va, desgraciadamente, relacionada al poder, pero también la influencia. Creo que el poder en la relación también depende mucho de quién genera influencia y hay muchos métodos de generar influencia en la pareja. Ya sabes que hay gente que influye negativamente, gente que influye positivamente, hay gente que utiliza extorsión emocional para que la gente, para ejercer poder. Manipulación. Manipulación. Entonces, en una pareja yo creo que el tema de poder se puede desbordar. De muchas formas. Y tú sabes que hay gente que se enferma de poder también, hay cucarachos que de repente se ponen ebrios de sí mismos o de sí mismas también. Y es una situación compleja, pero esa sería mi definición. Oigan, y a ver, chan, 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 siguiente pregunta polémica. Aquí yo estoy queriendo que arde a Troya, güey. A ver, ¿qué es más común? ¿Que el hombre o que la mujer tenga el poder? Yo tengo una respuesta para eso. Yo creo que lo que realmente tiene el poder en la relación es la cultura. Así como el día de hoy, la cultura te dice que tienes que casar a cierta edad. La cultura te dice que tienes que tener hijos a cierta edad. La cultura es la que ejerce el poder en la relación. Si vivimos en una cultura donde predomina el machismo, evidentemente el hombre seguirá teniendo la última palabra. Por ejemplo, hay frases que dice la gente, el hombre es el que lleva los pantalones. Y luego la mujer contesta, pero a la tintorería. Entonces empieza este flujo de poder, este combate de poder y nos robamos y nos quitamos poder. Pero es precisamente lo que la cultura ha puesto ahorita. Pero a ver, Jorge, así hicimos, ok, México. Hombre o mujer, ¿tú qué sientes que tiene más el poder? Desgraciadamente, creo que seguimos con un machismo presente que genera poder para el hombre en una relación. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que no solamente, como dijiste tú, y creo que es la base de todo, que es el tema cultural, sino que también el tema del poder económico. O sea, a final de cuentas, una cosa está ligada con la otra, ¿no? Como dicen, el que paga, manda, desgraciadamente, en la relación. Y hoy por hoy, los hombres siguen ganando más que las mujeres, se les sigue impulsando a desarrollarse más profesionalmente que las mujeres, siguen siendo la cabeza de familia, el proveedor, están en espacios o en puestos donde se les paga más, se les paga mejor que los puestos que normalmente nos ocupan las mujeres, que son más de servicios. Y bueno, eso se ve reflejado en las estadísticas también de violencia económica que hay, y todo el control que hay a través de los ingresos, precisamente. Entonces, si los hombres son los que digo, a cómo está el mundo ahorita, ya los dos tienen que salir a trabajar. Pero a final de cuentas, el hombre sigue siendo, y es parte del machismo y de la masculinidad tóxica, la cabeza de familia, el proveedor. Entonces, a final de cuentas, el que provee es el que toma las decisiones. Entonces, hay mucho también control y mucha posesión y muchas limitaciones hacia las mujeres por parte de los hombres a través del dinero. Claro. Por eso a mí me gusta más la palabra influencia, porque ahí nos podemos poder más creativos. Claro. O sea, cuando nos metemos al tema de la influencia, es cómo influyes en que tu pareja haga lo que quizá tú quieres que haga de forma positiva, que no sea de forma negativa. Así me explico. Entonces, ahí la mujer y el hombre se pueden poner creativos con sus métodos. Ya puedes decir, ah, quiero que mi marido, quiero que mi esposa haga esto. Pues, hay incentivos. Claro. ¿Qué tipo de incentivos? Los que quieran. Ponte creativa, ponte creativa. Claro, ponte creativo. Yo queriendo impulsar a mis potras intomables, wey, ustedes tengan el poder. Pero bueno, la neta, o sea, yo reconozco que it's a fact. O sea, que vivimos en esa cultura donde cae más el machismo. Entonces, ya, pues dos contra uno. Pero bueno, hablando de ese tema de el hombre, pues vámonos a la siguiente pregunta. ¿Cómo identifican, o sea, ustedes desde afuera, que un hombre tiene el poder en la relación? Que él es el poderoso, por así decirlo. O que tiene así, como mi perrito mayor dijo, influencia, así en palabras más elaboradas. Menos fuertes. Yo creo que, digo, volviendo a lo mismo que ya lo dijimos de una forma muy general, que te das cuenta que alguien tiene el poder en la relación o el liderazgo, o la batuta, como lo quieras llamar, por el hecho de que toma las decisiones. Pero yo, por ejemplo, no sé, si estoy en una reunión con amigos o frecuente en mi círculo social, yo, Florencia, puedo identificar que a lo mejor uno tiene como liderazgo en la relación cuando el típico de, bueno, ya nos vamos. Y enseguida la morra agarra sus cosas de que, bueno, vámonos. O como que decide a qué lugar es ir. Sí, ahorita nos vamos a enfocar nuevamente en el hombre. Y lo vamos a hablar de la mujer, porque realmente tenemos los dos casos. Entonces, es que para mí son esas señales que enseguida como que dice algo y la pareja, en este caso la mujer, como reacciona enseguida. De que vámonos o quiero ya comer este helado o lo que sea. Y la mujer enseguida es de que sí, vamos. Claro. Para mí eso me da un poquito de señal de, ok, como que el vato es el que manda por ahí decirlo. ¿Qué piensas? ¿Quieres entrarle a esto con la espada de su mañana? Ya le di la cara y yo digo esto de que, híjole, yo no puedo contestar. No, es que, digo, realmente me gusta hablar de esto como un tema como de, o sea, porque es importante poner estos temas a la mesa. Obviamente, siempre con el fin de hay que cambiar las dinámicas, ¿no? O sea, es un problema de que hay que hablar, porque cuando dices poder, a mí no me, ni siquiera me gusta el término, pero... Utilizaron el mismo enunciado. Ajá, ¿sabes? Porque siento que no debería de haber estas dinámicas de poder una sobre otra. O sea, no, creo que, y justo es lo que apela el feminismo, buscamos dinámicas y sociedades más equitativas entre hombres y mujeres, ¿no? Pero bueno, X, el punto es que... X, el punto es... X, voy a superarlo. Voy a hacer mi aportación feminista ahí y continuo. A ver, vamos a hacer una cosa, para que todos estemos más tranquilos. ¿Qué palabra les gustaría intercambiar? No, está bien, o sea, te entiendo, porque es verdad, o sea, no, porque, o sea, estoy diciendo que lo tenemos que cambiar, pero es una realidad que está sucediendo. Ya ahí partimos con que, al menos coincidimos, en que el hombre es el que generalmente tiene más el poder. Vamos a seguir hablando de esto. Pues parte de la reflexión. Oye, yo vi en buena host de Caberoan, ¿qué palabra? Ay, sí, yo se las cambio. Vamos a la mesita de la paz. Claro, yo se las cambio. ¿Sabes cuál creo que sea una buena analogía para entender esto? Yo creo que si vemos, por ejemplo, yo estudié licenciado en Relaciones Internacionales. Ok. Entonces, yo quería especializarme en diplomacia y, de hecho, lo que estoy haciendo el día de hoy es muy parecido a la diplomacia. Yo le digo siempre, sobre todo a las mujeres, que es mi audiencia, le digo, mamacita, si quieres conquistar a un hombre, es lo mismo que si vieras cómo se manejan los países. Cuando un país quiere conquistar a otro, pues utiliza estrategias militares de vamos a rodear al país con los territorios alrededor. Bueno, quiere decir, gánate los amigos, gánate la familia. ¿A qué voy con todo esto? A que en las relaciones, como en la guerra, es un balance de poderes. Yo sí pasé a ti, cuando. Porque ahora te siento la atención de Jessica de chica. No, no, no. Es un balance de poderes. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, espero, no sé cuándo va a salir este podcast, pero si todavía seguimos en este conflicto, Ucrania, Rusia, ese problema fue un desbalance de poder, ¿verdad? Entonces, el problema en las relaciones es precisamente ese, cuando el poder no es equitativo, cuando hay un desbalance y pasan este tipo de cosas que dices, vámonos ya. Y así, y hay gente que con la pura mirada ejerce poder. Y como decía Jessica, me encantó eso. Hay varios tipos de poder. Está el poder económico, está el poder sentimental. Por ejemplo, el chantaje emocional, que eso está ejerciendo poder de forma negativa con la pareja. Y a veces, una sola mirada así nada más. Vámonos, Javier. Entonces, ya te he dicho unos ejemplos. ¿Tú cómo podrías deducir de que, ok, como que en esa pareja este tiene el poder? Sí, bueno, yo siento que. ¿Qué te indica? Te voy a decir que yo veo tres tipos de prisiones. Tres tipos de prisiones emocionales que ejercen poder. Y te digo, para que una persona se sienta en una prisión es porque se la ha construido mentalmente. O sea, ya sea el hombre o la mujer, se siente bajo ese yugo de poder. Entonces, ¿qué tipo de prisiones hay? La primera, la prisión económica es la número uno en México, según yo. Es la prisión de decir, ah, no haces lo que yo digo, te quito las tarjetas, te corto el gasto para que no traigas. Hijo, esa se me hace una presión demasiado negativa. Pero el segundo tipo es la prisión de la estabilidad. Hay mucha gente que dice, no quiero moverle a esta relación tóxica, no quiero salirme de aquí porque, ¿qué van a decir? ¿Y qué va a pasar con mi vida tan tranquila? Entonces, eso te mantiene, es un yugo de poder también. Y el tercero, yo creo que es la prisión de la comodidad. O sea, hay mucha gente que no quiere incomodarse en meterse en una guerra de poder. Y tú ves cuando un hombre o cuando una mujer te incomoda físicamente, emocionalmente, está ejerciendo poder sobre ti, ¿verdad? Ya nos estamos yendo bien complejos con este podcast, pero me encanta, nos estamos metiendo en el tema. Me encanta, me encanta. Oye, tú ya sí que, o sea, yo, perdón, soy la niña de los plumes, pero a ver, volviendo a la pregunta, ¿cómo identificar a un hombre que es el poroso de la pareja? ¿Tú cómo lo podrías decir? Pues mira, yo creo que en general, por ejemplo, muchos dicen que las mujeres somos las que tenemos el poder porque somos las que tomamos estas decisiones de ya nos vamos, o dónde vamos a comer, o qué vamos a pedir, o cosas así. Pero creo que tal vez esas decisiones, hablando en general, tal vez esas decisiones más cotidianas, más sencillas, sí las toman las mujeres, pero creo que a final de cuentas, o sea, si un vato de repente se le cuadra y es como, ¿es esto? Es eso, ¿sabes? O sea, así pasa mucho, y me ha pasado con muchas amigas que las conozco y que ellas mismas me han dicho de que, ay, no, con mi novio, con mi esposo incluso, no, yo decido esto, yo decido otro, pero el momento en el que él dice, esto no, pues es no, y mira, así, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, yo creo que tal vez un hombre puede ejercer poder o las maneras en las que yo veo que desde mi perspectiva que los hombres ejercen poder más cotidianamente, que, insisto, estamos combatiendo esto, es, no sé, la manera en la que se visten sus parejas, la manera en la que, a dónde salen o con quién se juntan sus parejas, ¿no? Todo este poder, como dijimos, control también, el control de a dónde vas, con quién vas, no te juntes con esa persona, no me gustan para ti, los celos tóxicos también, este, el ya te vas porque no has llegado, mándame tu ubicación, ¿no? ¿Por qué estabas hablando con ese güey? O cosas así, o sea, y cuando la persona cede, cuando la mujer cede, es cuando dices tú, ok, ya sabes por dónde está el poder, este abuso de poder por parte de los hombres, o sea, yo creo que los celos tóxicos, y no estoy diciendo que solamente sean de parte de los hombres, porque también se hacen de parte de las mujeres los hombres, también hay cucarachas, ya no me dejan admitir, obviamente. Claro, pero creo que en el hombre está mucho este de, te cuido, te protejo, o sea, celos tóxicos disfrazados con eso, entonces, no puedes ir acá, no puedes untarte contra, no te puedes vestir así, ¿por qué subes esa foto? ¿A quién le diste la, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas es como, al menos yo creo que los hombres ejercen este abuso, abuso de poder sobre las mujeres. Y oigan, a ver, vamos a ver el otro lado de la moneda, y hablamos de los hombres, pero si hablamos específicamente de las mujeres, ¿ustedes cómo podrían decir de que, ay, pues es la guerrerita esa la que tiene el poder? Yo creo que para mí, algo, yo creo que es de lo más común, creo yo, bueno, hablo por mi círculo social, o lo que te enteras, que lo más característico es cuando no lo dejas salir con sus amigos, o que, no sé por qué yo siento eso, o sea. Sí, el hecho de, juegan con la libertad de los hombres, probablemente es un recurso también medio tóxico, definitivo. Claro. Pero hemos visto recursos de esos, también el recurso físico, es decir, hay mucha gente, hay muchas mujeres que dicen, ah, este güey no está haciendo lo que yo quiero, no va a recibir la caricia. ¿Y por cuánto tiempo? Indefinido. Oye, sí, siento yo, que el tema como sexual, güey, no, sí, o sea, y una cosa, física y emocional. Yo una vez vi un meme de eso que me ataqué de la risa, no sé si lo han visto, que es de que cuando tu novia está enojada, y que están agarrados de la mano, y tipo, la mujer está así, o sea, de que no le agarra la mano, y yo siento que es algo como muy, a lo mejor, común, que es de que, una de esas. Claro, güey, yo lo vi y dije, claro que he sido esa morra, o sea, o el típico que, bueno, va y te quitar un beso en la boca y le pones así el cachete, o sea, güey, claro, tocaste muy buen punto. Yo creo que con las mujeres, no sé, cuando yo he visto que tienen como este, ejercen este poder, o este abuso de poder, no sé cómo sea, cuál sea tal cual la dinámica, pero veo a los hombres como muy sumisos, en el sentido de que, no sé, como se nota, o sea, y me ha pasado recientemente, este, que la mujer es como, o no lo deja hablar, o dice algo, y como lo ningunea mucho, de que, ay, no fue así, o de que, ay, de que, a ver, yo lo cuento, o que lo, no sé, como que lo interrumpe mucho, y el hombre solito como se calla, siendo de lo que yo, desde mi perspectiva, lo que he vivido, ¿no? Como que, siento que también, y todo eso es violencia psicológica, este, también este como ningunear, interrumpir, ignorar, este, a, al hombre, es como, yo veo que al menos, las mujeres pueden ejercer este abuso de poder. Definitivo. Siento que también con los hijos, como que, no sé, digo, ahora, siento que hay de todo, pero hay, yo creo que hay hombres que, me da el pañal, yo no lo quiero bañar, entonces, como que una vez y me tocó una pareja que, la chava justamente estaba contando de que, ay, no, de que hizo un desmadre, y lo tuve que hacer yo, que no sé qué, o sea, como que ese tipo de cosas que, pues, que a eso no lo estás humillando. demeritar, claro, desmeritar, como que demeritar lo que hacen, y ya sea desde este tipo de cosas, o, o, o temas del trabajo, por ejemplo, o sea, eso, y le estás dando al hombre en el ego, tal cual, porque la sociedad le ha dicho que su, su, su validez y su masculinidad está directamente ligado a su éxito profesionalmente, ¿no? Entonces, también he visto mucho este como abuso de poder o violencia psicológica en las mujeres humillando, o demeritando a los hombres en temas profesionales, o en cuánto ganas, cómo te vas, eso es clave, o sea, yo he visto a muchas parejas separarse porque el hombre gana menos que la mujer, y eso es la violencia, más bien, no usemos esa palabra tan fuerte, pero es la ejecución del poder a la inversa, si me explico, o sea, es decir, ah, tú ganas menos, ah, pero amigo, yo no hay tu nombre que gane más, y eso para los hombres es terrible en el ego, y como bien lo dices, es una destrucción de esa masculinidad que nos han creado, culturalmente, ¿verdad? Pero también me llama mucho la atención cómo estas relaciones de poder se manejan mucho también en el sentido de las familias, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos, cuando los hijos hacen una travesura, la autoridad en la casa es increíble, también es lo frágil que es el poder, tú le levantas un castigo a un hijo que otro de la pareja le puso, y olvídate, es una violencia emocional que ocurre en la familia, ¿verdad? Entonces, eso también es muy sencillo, o sea, que sobre como que, que mi mamá le dijo algo, y que papá le diga otra cosa, y papá le dice, no, yo te quito el castigo, o viceversa, no, eso está súper mal, pero oigan, o sea, no sé si a ustedes les pasó, pero en un momento, yo creo que a mí me pasaba sobre todo con amigas, la verdad es que con mis papás no me tocó tanto vivirlo, pero el típico de, mamá, pudo ir al antro, pudo ir al 15 años, pregúntale a tu papá, o sea, ahí, tú tal cual estás, de que güey, pues él toma ese tipo de decisiones, o sea, siento que también viene de uno a uno mismo, pero oigan, ya como que hablamos mucho el tema negativo, del tema del poder, pero güey, todo en esta vida, pues también hay cosas positivas, de confesar, entonces, si hablamos de cosas positivas, que podamos decir que, o sea, lo positivo de que en la pareja uno tenga el liderazgo, ustedes que pudieran decir que es lo positivo, a mí se me ocurre que a lo mejor, pues quieras o no, de repente hay ciertas parejas que a lo mejor uno le flojea más, o como que a lo mejor no andan en el mismo balance, y que a lo mejor la mujer o el hombre lo puede incentivar, hacerlo crecer, de oye, tú puedes más, de que aspira por otro puesto mayor, échale ganas, como que siento que también puedes hacer crecer a la persona, ¿no? O sea. Claro, me voy desde un punto muy básico, la pareja tiene el poder de cambiarle el día al otro, eso es lo más importante, por ejemplo, yo siempre le digo a las parejas, si le vas a mandar flores a tu pareja, mándasela un día que no sea un aniversario, que no sea un cumpleaños, y ponle una notita que diga, por ser martes, así nada más, por ser martes, olvídate, eso genera sonrisas, eso genera emoción, es algo inesperado, es el poder de cambiarle el día a una persona, o sea, tienes, no nada más tienes responsabilidades cuando tienes una pareja, tienes el poder de hacer ese tipo de cosas, ese es el poder utilizado de forma positiva, creo yo. Claro, sí, y creo que tú mencionaste también algo súper importante, que dijiste liderazgo, que también es muy diferente, o sea, creo que precisamente el estar conscientes, no sé, y creo que ya entramos mucho a temas como de un amor sano, y un amor maduro, y un amor real, pero como que estar conscientes del impacto que puedes tener, o la influencia que puedes tener en tu pareja, creo que, no sé, nos hace ser más cuidadosos o cuidadosas, con cómo lo tratamos, con cómo nos dirigimos hacia esa persona, no sé, o sea, yo por ejemplo, me he visto como muy, predicando todo este tema de como equidad en las relaciones, como que no pasa nada si tú de repente pagas la cuenta, o si tú pasas por él, o cosas así, yo me he topado, obviamente me he topado como de todo, o sea, yo conmigo misma, con muchos obstáculos, de que, ay cabrón, de que, pero pues es que yo no, así yo no conocí el amor, así no me enseñaron, y me enseñaron que él tenía que hacer esto, y yo tenía que hacer eso, yo tenía que exigirle que él hiciera eso, pero es como, a ver, sé congruente con tu mensaje, ¿sabes? Entonces, no sé, como que siento que he tenido que madurar mucho, y ahorita mi novio, la verdad es que es una increíble persona, y me ha hecho madurar muchísimo en temas de relaciones sanas, este, y pues sí, maduras y reales, y creo que me ha tocado mucho ver esa parte, como el como yo, lo que, lo que le diga, lo que haga, a veces por cosas bien estúpidas, por cosas de ego, por cosas súper superficiales, neta puedo adornar del día, o neta puedo hacerlo sentir muy mal, y es como ponerte en el lugar de otra persona, y te quiero, me pongo en tu lugar, y me puedo tragar esto, o puedo evitar decirte esto, o puedo ceder en esto, ¿sabes? Claro. Entonces, no es como que, pero ser conscientes de, precisamente, es tener como este vínculo de, así como me afecta lo que tú me digas, también te afecta lo que yo te diga, y ser más como empáticos, y tener más, no sé, más, ¿cómo se llama? Empatía. No, más, como ver más por la otra persona, ¿sabes? Es que el final del día es como un balance, o sea, siento yo que ahorita, o sea, va a haber un día que tú estés del humor de la fregada, y el otro este buen humor, es de que, güey, tipo, dime un chiste, güey, algo, ponme buen humor, o sea, o un día que yo me ha sentido deprimido, voy a sentir feliz, o sea, siento que, si es este balance sano de, pues a veces un día tiene sus beneficios de, a ver, güey, o tú estás triste, pues yo ahorita, yo te saco a pasear, me explico, o sea, y siento yo que también es el chiste de una pareja de que te crees, o sea, que crezcan los dos, y no sé, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo en su momento con mis parejas, como que el hecho de, como tú dices, de cómo le puedes cambiar el día a tu pareja por un detalle, traté de echar el ánimo, o ahorita, no sé, aspiró un puesto más grande, o se metió a la maestría porque yo le dije que él podía, como que siento que eso también te deja a ti muy satisfecho, ¿no? También creces como persona. Claro, y te voy a decir una cosa, ahorita Jessica dijo algo súper, súper importante, como pareja, tienes el poder también de que tienes las llaves de las armas nucleares, es decir, todo lo que has platicado con tu pareja, todo lo que te ha confiado en secreto, tú lo tienes guardado en tu subconsciente, y cuando te estás peleando, cuando estás discutiendo con tu pareja, te dan ganas de sacar el arma mortal, abres las armas mortales, como dices, y sueltas eso que le dices, y por eso eres igualita a tu mamá, y ahí ya te pum, así, eso es una explosión, qué peligroso, o sea, hagan eso, así somos los seres humanos, los seres humanos somos así, inclusive el poder de decir, ah, ¿sabes qué? Me voy a acordar de la última vez que me dije, y te vas al WhatsApp, y te vas 50 semanas atrás para buscar ese mensaje, donde te dijo que no iba a salir con los hermanos, amigos, y todo esto es, es una guerra de poderes, ¿verdad? Que se detona precisamente por la inseguridad de decir, ¿quién manda en esta relación? Oye, como sabes yo, Lady Memes, pero también me acuerdo que me hubiera un meme, que cuando estás súper feliz, y luego te enojas porque te acordaste que el 15 de diciembre de 2018, tu novio te hizo esto, o sea, ¿qué güey? Claro. Oigan, y luego, ¿qué opinan de las personas que tratan de tener el liderazgo en la relación, pero no lo hacen de una forma sana como acabamos de platicar, sino lo usan a través de la manipulación? O sea, yo siempre he dicho, en este mundo hay personas que a lo mejor para la escuela no hubieron ni una, pero yo he conocido gente que tiene un poder de manipulación, que dices tú, güey, parece que te dieron clases, o sea, parece que tienes maestría en manipular, o sea, ¿ustedes qué piensan de esto o cómo creen que podamos diferenciar entre te quiero hacer crecer bebé, liderazgo, la batuta, a te estoy manipulando? O sea, ¿cómo creen que podamos diferenciar esto? Yo creo que siempre es importante, o sea, hablando desde como desde el punto de vista de que tú como persona que tienes una pareja, que si te pueden estar manipulando o no, creo que, o sea, hasta qué punto como dices tú, está el te quiero impulsar o te estoy manipulando, te estoy haciendo sentir mal, creo que hay que como poner mucha atención a cómo nos hace sentir esa persona, o sea, te está haciendo sentir incomodidad, te está haciendo sentir como insatisfecha o insatisfecho también con lo que estás haciendo, y creo que si tiene algún sentimiento negativo por ahí, es un foquito rojo, ¿no? Porque, pues tal vez tú, o sea, la persona que te quiere impulsar, la persona que se preocupa por ti, pues no te va a hacer sentir incómodo, no te va a hacer sentir mal, una persona que te está manipulando, que te está tal vez controlando, chantajeando, quieras o no, por más normalizado que lo puedas tener, o más coco wash que te pueda hacer, o más, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, siempre hablo de eso, ¿cómo se llama el? Sí, sí, y yo sí, no, no, porque yo es que, no sé, siempre digo esta palabra, se me olvidó, que te hace pensar, que te hace creer, que te creas cosas que no son verdad, o chantaje, está, y no hay saber, ah, claro eso, o sea, literal, esa palabra la uno siempre, pero bueno, lo que tú digas, el punto es, ah, hipnosis, eso, oye, que trabajar con, cómo te sientes tú, la comodidad, o sea, si ya hay algo en ti, un sentimiento de incomodidad, de insatisfacción, ahí es un poquito rojo, sabes que yo también siento que, cuando ya, o sea, lo que hablamos de la diferencia entre, como impulsarte o manipulación, siento que también es cuando hay como un, si lo vemos como alguna mascota, o algo como cuando ya hay una recompensa, o un premio castigo, o sea, esto como, sabes que mi amor, la verdad es que yo, pues yo digo que te metas a ese puesto, que aspires más, porque la verdad es que yo me sentiría muy mal, porque pues todos los esposos de mis amigas tienen este puesto, me explico, o sea, como que siento que cuando tú también te involucras, como con este castigo, recompensa, o cuando ya te estás viendo por algo, que sea para que te convenga a ti, no a la otra persona, me explico, gaslighting, era el término que estaba buscando, como se me ocurrió eso, no, justo aquí, no, la pusiste muy hipnosis, estaba justo al lado de hipnosis, oye, sí, es cierto, y fíjate, ahorita me pongo a pensar mucho también en la diferencia entre una pareja establecida, y una pareja que todavía no es pareja, porque yo siento que el poder puede ser algo muy positivo, cuando una persona está conociendo a otra por primera vez, y se tienen que notar tus intenciones, mamacita o papacito, si tú eres la persona que acabas de conocer a alguien que te atrae, necesitas meterle poder a tus intenciones, porque hay mucha gente que dice, pues ahí está, pero no le echa ganas, pues ahí está la mugre, pero ni me escribe, ni me busca, ni nada, ahí es donde yo creo que el poder en ti, el poder personal se tiene que notar, mamacita, quiere, quiere todo esto, hay que pagar impuestos, oigan y ahorita que estamos hablando de, o sea obviamente en una pareja siempre va a haber, o sea creo que nunca va a pasar que los dos piensen exactamente igual, todo el tiempo que hayan las mismas cosas, entonces obviamente creo que se trata mucho de negociar, ahorita que hablabas tú Jessica de ceder, ¿cómo creen ustedes que se pueda llegar a un acuerdo de una forma saludable? O sea, ¿cómo podemos negociar con nuestra pareja de una manera sana, que no caigamos en peleas, discusiones, en cortar, en mandarlo a la fregada? Mira yo cuando empezaba mi carrera, que risa que lo sabes, perdón, perdón, sí, sí, no, hasta yo pregunté yo, agarrándose, pregunta difícil, yo cuando empezaba mi carrera, y de hecho platiqué de esto en un podcast con Maurice Dieck, que le mandamos un fuerte abrazo también, porque yo decía, cuando te casas, este, es una bronca el tema económico, porque es, oye, ¿quién va a manejar las finanzas? Generalmente la cultura te dice que el poder económico, el poder del análisis de las finanzas, es del hombre, yo cuando me casé, honestamente, yo soy muy malo para los números, muy malo, Dios me dio muchos dones, el Excel no es uno de ellos, pero cuando me casé, y yo le decía a Maurice, hay que encuerarle las finanzas a la pareja, tienes que decirle lo bueno, lo malo, para lo que eres bueno, y para lo que no, entonces yo me recuerdo cuando me casé, mi esposa me dijo, a ver, ¿cómo te administras? Y yo, pues en esta servilleta, mi amor, ¿qué es eso? y sabes que si tú eres la que sabes más, la que analizas más, la que tiene más expertise en análisis, ten el poder de manejar las finanzas, si me explico, ¿por qué? Porque eres la más sabia para esto, y mucha gente, recuerdo que me decía, ¿cómo? Tu esposa ve todo lo que ganas, tu esposa ve todo lo que ganas, todos los millones que ganas, tu esposa ve tus fuentes de ingresos, maneja las tarjetas, maneja todo, ¿estás seguro que quieres dejarle ese poder a tu esposa? Y yo, por supuesto, si no fuera por mi esposa el día de hoy, quién sabe dónde estaría yo, endeudado, pero gracias a mi esposa, el poder que ella ha ejercido en las finanzas, ha hecho que prosperemos de una forma que no me imaginaba. O sea, tú dices que, ok, una buena forma de negociar entre parejas, es que también cada uno agarre como su área. Claro, 100%. Con un equipo. Y me gustó lo que dijiste tú, o sea, que te decían como, ¿cómo le vas a dejar eso a tu esposa? ¿O le vas a confiar eso a tu esposa? ¿Tus finanzas? O que sepa cuánto ganas. A ver, más bien yo creo, si neta no le puedes confiar a tu pareja cuánto ganas tus finanzas, porque te casas con esa persona, ¿sabes? A mí me impresiona que todavía hay muchas, y lo hablaba justo con mi mejor amiga, me decía, oye, ¿tú sabes cuánto gana tu novio? Y yo, sí, de que tienes una idea, ¿no? Y yo, sí, y me dice, es que me sorprende porque mi novio me platica que ella tiene muchos amigos casados, y que las esposas no tienen ni idea de cuánto ganan, pero o sea, no tienen ni la más remota idea y que ellos como que no les quieren decir. Y yo, como por, o sea, decime así, lo más tonto, al contrario, creo que el saber cuánto ganas es saber en qué estamos parados, saber cuáles son nuestros planes como pareja, hacer estrategias, qué vamos a hacer, cuánto, o sea, entonces mídete en esto, invertimos, o sea, como que no sé estas, o sea, yo creo que neta es, si no, si no saben cuánto ganan, de que pues pareciera que no van en el mismo barco, porque es algo, en algo tan importante como en la sociedad capitalista en la que vivimos, como lo es el dinero, te navegas con eso, o sea, ¿cómo vas a estar navegando con la vida? Con una persona a tu lado, siendo 24-7 tu aliado, tu aliada, sin saber algo tan básico como en qué estás parado, ¿sabes? Entonces, o sea, creo que un tip podría ser de que, pues, oye, en una relación, claro que uno va a tener sus fuerzas, por ejemplo, ahorita que nos contaba Jorge, que tú no le das ni una para la administración, pero la esposa, mira, exceles a donde quiera que vaya, a donde quiera que haya, entonces creo que es una buena estrategia que cada uno vea de que sus áreas, que a lo mejor se siente más cómodo y se puedan dividir las tareas y todo, pero a ver, una pareja que quiere lo mismo, o quiere tomar una decisión y no se ponen de acuerdo, o sea, ¿cómo podríamos como que nuestra opinión aconsejar? O sea, ahorita ya, yo ya me declaro también expertise de parejas, pero no sé si han escuchado esta frase que dice, let's agree to disagree, o sea, yo siento que a veces que yo antes era una actitud que yo tenía, que yo, yo soy una persona que me gusta mucho hablar de las cosas, entonces yo antes siempre decía, ¿sabes qué? Vamos a hablar y vamos a ponernos de acuerdo y que no sé qué, y güey, creo que al final del día hay veces que es sano y es válido, ¿sabes qué? Tú piensas esto, yo pienso esto, vamos a hacer las paces, ¿no? Es que eso que dices es un tema súper complejo, porque el agree to disagree es también te pone en una posición en donde, imagínate, el esposo y la esposa quieren decidir cómo educar al niño, en qué, a qué colegio lo vamos a meter, y uno dice, yo quiero este, yo quiero el otro, y luego la conclusión es, pues no lo metemos en ningún colegio, o sea, es una complejidad. Claro, habrá contextos o situaciones en las que, pues no es como que, bueno, pues ahí que el huerco se decida solo la escuela, o sea, pues no, pero. Por eso es la complejidad de decir, ok, ¿quién tiene el liderazgo en esta decisión? ¿Quién podría de los dos tener el mayor expertise para decir, me baso en esta experiencia para decir que nuestro hijo debería estar aquí? ¿Y a quién se le da ese peso o ese poder? Pues hoy en día es, el vato dice, pues yo lo pago, yo decido. Desgraciadamente. Así es, y con muchas otras cosas, pero yo creo que para solucionar un problema, algo que, y va a sonar tal vez muy trillado, pero es algo que, yo venía de una relación muy tóxica, y fue algo que me enseñó. Muy tóxica. Muy tóxica. Muy tóxica. De un cucarachón, mira, el rey de los cucarachos, y mi novio actual, la neta, algo que como me enseñó mucho fue como el respeto, o sea, ¿sabes? Como el respeto, y te digo, puede sonar muy cliché, pero tiene que ser como la base, para neta no cruzar esa línea, y no solamente para no cruzar esa línea, sino para neta escucharse, y para, porque tú le faltas el respeto a tu pareja, y te va a dejar de escuchar, ¿sabes? O se va a elevar, y tú lo vas a dejar de escuchar, y como que ya neta no, van a llegar a un punto mudo, y no vamos a llegar a nada. Entonces es como, o sea, por ejemplo, mi novio siempre cuando se eleva la conversación, es como, relax, o aquí lo dejamos, ¿sabes? O sea, no vamos a hablar en este nivel, ¿sabes? Entonces yo creo que el respeto es algo clave, y algo que también, como que yo he aprendido es, de que, ay, yo también no soy la experta en relación, estoy diciendo lo que he aprendido, desde mi historia personal, y que me ha servido, se los comparto, a ver si les sirve. Pero, o sea, sí me sentí de que acá, y se aguanta, madame corazón, pero haz de cuenta que, algo también es como, neta piensa, si por lo que están discutiendo, es algo que realmente, valga la pena, es de vida o muerte para ti, de que neta es de vida o muerte para ti, que, cualquier estupidez, de que el lato se vaya, un fin de semana con sus amigos, neta te vas a morir, puedes ceder, le vas a ser feliz, pues sí, o es de vida o muerte para ti, que haya llegado tarde, media hora, de que lo puedes perdonar, neta te vas a morir, no pasa nada, sabes, como que siento que, poner en perspectiva, por lo que estás, si lo que estás discutiendo, neta es tan trascendente, como el pancho que estás haciendo, y muchas veces la respuesta es que no, sabes, entonces, y también como, yo también muchas veces digo, a ver si yo, si ahorita él la regó, y yo estoy enojada, pero no es tan trascendente, y lo puedo, y ya me está pidiendo perdón, pues lo voy a hacer, porque yo también voy a regarle en algún momento, y me gustaría que él también fuera así de compasivo, o comprensible, o empático conmigo, es que siento que también se trata, en ciertas situaciones, como hablamos, va a haber peleas bien tontas, de irse con tus amigos, o la educación de tus hijos, o no, yo quiero cenar, sushi, tu pizza, o sea, va a depender mucho como la situación, elegir tus batallas, pero creo que también sí, hay muchas situaciones como que, pongámoslo así, en escenarios más relajados, o sea, no tan cosas como educación de hijos, que oye, quiero hacer uno que a veces, que a mí me llegó a pasar, que es de que, dos horas discutiendo, de una pendejada, y es de que, güey, ya güey, o sea, también es como que dejar ir, de que, o sea, y también siento que, depende mucho la situación, o sea, te digo que a mí me pasa, te digo, también hablo de mi experiencia, a mí soy una persona que me gusta hablar mucho las cosas, y soy muy directa, pero yo la vida me ha enseñado, que pues reina, no todos son así, no todos les encanta hablar las cosas, no todos son como tú, entonces siento que también yo, he aprendido a encontrar el momento, o sea, ejemplo, no sé, imagínate que tú, tienes un sentimiento, le quieres externo a tu pareja, y no sé, a lo mejor probablemente agarrarlo, después del trabajo, que tuvo un chingo de juntas, y que está todo estresado, y que le caga a su jefe, como que a lo mejor no es el mejor momento, porque lo vas a agarrar tenso, lo vas a agarrar estresado, o sea, siento que hay momentos para tú también comunicar, y siento yo que cuando el receptor, como que recibe mejor el mensaje, te puedes llegar a un acuerdo mejor, porque sí o no, o sea, si tú, por lo tanto tienes una pelada con tu novio, y te lo dice en el momento que está súper estresada, y te están llamando al trabajo, que no sé qué, y ya se le ocurre de que, oye, tipo, es que me molesta eso, pues a lo mejor y en otro momento que estés tranquila, lo puedes entender y puedes actuar bien, pero a lo mejor te agarran un momento más caótico de tu día, y es de que, güey, ahorita no me estás diciendo eso, o sea, siento que a lo mejor es escoger momentos, pero siento que ahí también es tener la madurez, de tú, por ejemplo, decir, y la comunicación, decir, oye, neta, ahorita no quiero hablar de esto, he tenido un día horrible, de que, please, dame chance, y lo hablamos más al rato, deja que me relaje, no, estoy hasta la madre, no sé qué, sabes, o sea, como que siento que también es, es de ambos lados esa comunicación. Creo que es de los dos lados, creo yo, o sea, creo que uno tú, por ejemplo, no sé, si yo Florencia es como, yo soy la que quiero hablar algo, creo que también habla de mi madurez, de yo también identificar el momento adecuado, y también como tu pareja, pues obviamente, o sea, no siempre vamos a atinarle, que tu pareja también sea como, en vez de como tú dices, de que reaccione, o sea, ¿sabes qué? o sea, ahorita, si me importa lo que me estás diciendo, me importa mucho hablar de este tema, pero dame chance en unas horas, porque ahorita traigo esto, o sea, como que siento que es de las dos partes que se comunican. Claro, y las discusiones en pareja, ahí es donde se nota perfectamente la relación de poder, ¿verdad? Si existe o no poder en la relación, yo por eso tengo la filosofía de que ahí es donde se conoce realmente con quién te casaste, o con quién estás en tu pareja, yo siempre le digo a la gente, sobre todo a las parejas que llevan muy poquito de conocerse, yo siempre digo, mamacita, papacito, 90 días de perdido, 90 días del periodo de prueba, esas son como las aplicaciones que bajas y no tienes que pagarlas, 90 días conoces a una persona en su mejor o en su peor, porque conocer ese peor en la relación y no antes de empezar, puede ser una sorpresa muy terrible. Pero dices 90 días de que lo conoces para andar con esa persona, o para casarte con esa persona. Para formalizar con esa persona en cualquier sentido, o sea, puede ser, hay mucha gente que se va a vivir con esa persona primer mes, le digo, retador, retador, no se me hace una fórmula de éxito, no, aparte ya sabemos que al principio de cualquier relación está como dicen la etapa de la luna de miel, infatuated, en inglés, o sea, la honeymoon stage, claro, que al principio muestra su mejor versión y todo es color de rosas y luego ya van saliendo como los detallitos y tu verdadero yo, ¿verdad? el poder no se muestra desde el primer día, o sea, es más, al contrario, una cita romántica, por ejemplo, ahí nadie está ejerciendo poder, ahí todo el mundo, es una construcción total. lo que tú quieras, quieres compartir postre lo que tú quieras, sí, sí, todos son, o sea, hasta el más cucaracho es una catarina, güey, claro, o sea, que tú no me acabas de mentir, porque ya lo hemos hablado de este tema, mi comadre y yo, o sea, güey, los más cucarachos del mundo, claro que al principio es el príncipe encantador que dices tú, güey, no mames, me gané la lotería y luego sacan el cobre, ¿verdad? Sí, se quitan la máscara, está muy cañón, y neta es un modus operandi oficial, o sea, sí, 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 y esa, pero esa primera, oye, aquí hay mucha proyección, güey, güey, Jorge, Jorge, que yo quiero saber el chisme, y les voy a hacer una pregunta que nos vamos a meter ya en temas más delicados, pero a ver, más delicados, ustedes que hacen contenido, ya sabemos que ustedes se enfocan en ciertos temas, la neta, la neta, la neta, siendo súper honestos, ustedes sienten que inconsciente o conscientemente le dan ustedes para un bando, el hombre o la mujer como ahorita el tema del poder, ¿cómo? o sea, o sea, que si tú sientes que tú un contenido inconscientemente o conscientemente, como que medio impulsas a que la mujer sea que él tiene el poder, o el hombre, o tú consideras que lo haces de una forma equitativa, no, yo conscientemente, ay, yo orgullosamente lo digo, Jessica Fernández para todos ustedes, impulsó a las mujeres a reconocer ese poder y esa capacidad que tienen de valerse por sí mismas, de salir adelante por sí mismas, y salir y demostrarlo al mundo, o sea, creo que hace mucho, por eso es el empoderamiento femenino, y se escucha mucho la palabra empoderamiento, pero el empoderamiento tal cual, más allá de una frase para vender, o muy cliché, que ahora todo mundo, que es bueno, pero se está subiendo al tren del empoderamiento femenino, pero realmente, ¿qué es? es como reconocernos a nosotras mismas, desde lo individual, desde lo personal, como con nuestra capacidad, con nuestro talento, con nuestro valor, y luego, una vez que lo hayamos reconocido, como salir y mostrarse en el mundo de manera colectiva, como mujeres, para hacer todos los cambios que se necesiten, para tener una sociedad más equitativa, yo sí lo hago conscientemente para las mujeres, y no con el fin de, ah, mujeres poder, y sobre los hombres, y ahora tú somete y matriarcado, o sea, claro que no, ¿verdad? de que venganza, muerte al macho, o sea, no, es simplemente, buscar precisamente, que lo desigual, se vuelva equitativo, ¿no? y a través de cómo, impulsando el talento femenino, impulsando a las mujeres, y a las niñas también, desde chiquitas, y sí, lo hago conscientemente, ¿tú Jorge? yo tengo dos líneas de contenido, y de hecho, yo divido mis redes sociales en dos, por ejemplo, tengo mi contenido ofensivo, y mi contenido defensivo, y no digo ofensivo de que ofenda, sino más bien una postura ofensiva, y una postura defensiva, por ejemplo, mis cuentas de YouTube, por ejemplo, son tutoriales, para que las mujeres utilicen su poder, para que, consigan el tipo de hombre, que están buscando lo que quieran, en cuestión romántica, y no nada más, quedarse esperando, a que les lleguen oportunidades, y me explico, entonces, a mí me gusta empoderar a la mujer, en ese sentido, y me dedico 100% a eso, pero por ejemplo, mi otro contenido, es mi contenido defensivo, que eso lo hago más en Instagram, y lo uso más, para aquellas mujeres, que han recibido ese poder, de forma negativa, que han sido oprimidas, de forma romántica, emocional, que les han visto la cara, que las han engañado, cucarachos terribles de lo peor, y les doy ahora, herramientas, para que puedan rebalancear ese poder, y ganarse este, esto que están buscando, redimirse después, de una relación terrible, y decir, ahora voy a respetarme, para que también la gente me respete, ¿verdad? creo yo que yo también involucra, o no tiene mucho que ver, lo que ya hemos hablado, de la cultura, en la que vivimos y todo, pero oigan, ahorita que me puse a pensar, dije, o sea, yo creo que ha sido rara vez, la que yo he visto una cuenta, de un hombre, por ejemplo, que empodere como al hombre, o sea, siento yo que, lo que más vemos es, empoderamiento a la mujer, creo yo, digo, corrijanme si estoy mal, pero es lo que yo he visto, al menos, sí, 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 porque es lo que más hace falta, exacto, aparte imagínate tú, Jorge, o sea, tú que estás diciendo, no, que el cucaracha, que mandalo a volar, y que no sé qué, tú te imaginas, ahorita que el tema del feminismo, y eso es una línea muy sensible, tú te imaginas lo que llegara a pasar, si tú dijeras al revés, de que, hombre, manda esa cucaracha, que no sé qué, o sea, ¿sabes cómo se pondrían la gente? o sea, siento que es un tema muy sensible, claro, claro, y por eso precisamente, es que tengamos este tipo de contenido, en este punto de la historia, es crucial, porque por ejemplo, si ves a otro tipo de grupos, que han sido oprimidos, a lo largo de la historia, y que por los que nadie ha abogado, que el día de hoy, estemos abogando por esto, y sobre todo, que yo lo hago, lo intento hacer de forma, de forma simpática, o algo así, es una herramienta, ¿verdad? para que la gente el día de hoy, se empodere de algo, que venimos ignorando, desde hace muchos años, ¿verdad? entonces yo creo que, eso tiene que ver mucho con la historia, si en el mundo, eventualmente, la tendencia se revierte, y de repente vemos, que estamos oprimiendo al hombre, de una forma muy fuerte, yo espero que así, surja gente como nosotros, que diga, vamos a equilibrar el barco, ¿verdad? pero todo esto se resume, a este precisamente, este tema, es esta balanza, este equilibrio de poder, porque venimos de una cultura, en donde el poder, está totalmente desbalanceado, miren, yo que hablo más de temas de skin, de maquillaje, o sea, creo yo que yo también, de cierta forma, digo, también tiene que ver que, de mi audiencia, el 96% son mujeres, ¿no? entonces yo siempre trato de como, potra indomable, mi guerrera banorte, como impulsar a la mujer, ¿no? entonces, ok, los tres estamos como que, medio en el mismo canal, en ese sentido, ¿ustedes alguna vez, han sentido que han, que ha habido alguna discrepancia, en lo que ustedes, impulsan en sus redes sociales, a lo que verdaderamente, han hecho en su vida, ejemplo, que una vez yo diga, que güey, tipo, si cortaste fue por una razón, deja el tóxico, y yo le ando marcando el cucaracho, o sea, ¿han sentido que les ha pasado alguna vez? yo creo que, o sea, no, no, no voy a decir que no, de hecho, todos venimos de esa cultura, o sea, yo siento que yo vengo de esa cultura, en donde también, cuando estaba joven y chavo, y no tenía ningún tipo, de conocimiento, sobre las repercusiones, de mis actos, definitivamente, siento que fui, cucaracho en algún momento, ¿verdad? no, no digas eso, pero no en el sentido, fuerte, te me retiras, por favor, en ese instante, cucaracho en el sentido, de que quizá, no fui el, el mejor novio, quizá no fui la mejor pareja, para mi pareja, pero, yo siento que precisamente, es en la apertura de ojos, donde uno, realmente, cambia su camino, de hecho, eso es lo que me encanta, de este, de estos temas, que no pedimos, que la gente sea perfecta, la gente no va a ser perfecta, mientras la gente, esté aware, mientras la gente, se esté dando cuenta, de que estamos equivocados, el gran problema, de la gente, es que no sabe, que esté equivocada, es que aparte, al final del día, que eso no somos humanos, por ejemplo, yo que hablo temas de, de skin care, sobre todo, de repente, yo les subo videos, y les digo, oigan, pues sí, ahorita traigo granitos, bueno, porque hable de skin care, maquillaje, significa que tenga que tener, la piel perfecta, 100%, o sea, entonces siento yo, que al final del día, somos seres humanos, todos lo arreglamos, creo que ha habido momentos, en, pues que esta perfección, que a veces uno, a lo mejor, como espectador, ve en redes sociales, pues no es así, o sea, todos hemos tenido problemas, la hemos cagado, todos alguna vez, hemos sido cucarachos, cucarachos, no porque seamos, no porque una persona sea doctor, significa que no le va a dar cáncer, verdad, eso es lo que mucha gente se espera, que dices, ay, esta persona habla de esto, quiere decir que tiene una vida, totalmente perfecta, y no, claro que no, verdad, o sea, al contrario, es el hecho de abrir los ojos, nada más este tipo de cosas, y por eso estos espacios son muy buenos, claro que hay niveles, porque obviamente, si habrá ciertas personas, se nos va a quemar raza, que a lo mejor en sus redes, de que sí, oigan, todos somos amor, y aménse unos a los otros, y luego lo conocen, si es la persona más mamona del mundo, pues creo que sí hay límites, verdad, definitivo, ¿tú sientes que a ti te ha pasado alguna vez? Está como, caer en estas incongruencias, sí, claro que sí, o sea, la verdad es que, y más con los temas que yo hablo, es como mucho, mucho, mucho cuestionamiento, ¿no? O sea, en el feminismo como la deconstrucción, ¿no? Que es este como cuestionar lo que haces, este, desaprender lo que ya aprendiste, de manera consciente o inconsciente, todo el deber ser, y reaprender en nuevas formas, en nuevos hábitos, en nuevas conductas y dinámicas, y la verdad es que, claro que es un camino súper difícil, y más, dentro de la comunidad feminista, puede ser una comunidad muy dura, como muy, muy fuerte, ¿no? Este, así como hay mucho apoyo, también hay mucha como exigencia, y más si estás hablando de manera pública y masiva, entonces, claro que caes de alguna manera en estas incongruencias, pero creo que justo, lo que se promueve mucho, y como dices tú, Jorge, es este, ser compasivos, ser compasivas con nosotras mismas, y es como sabemos que si estamos en un proceso de cambio, de lo que sea, o sea, ahorita venía de grabar un podcast, que era sobre, sobre hacer ejercicio, y sobre tener hábitos saludables, también hablamos sobre, que los cambios, implica que también vas a tener, o sea, que vas a fallar, que vas a caerte, que vas a fracasar, sabes, que vas a ser incongruente, este, con lo que dijiste que ibas a hacer, y que al final, este, pues, no lo hiciste, o sea, creo que en todo lo que sea, en todo el día, cuando se trata de un cambio, de un proceso, vamos a tener estas recaídas, vamos a fracasar, vamos a llegar a ser incongruentes, tal vez si nosotros quererlo, creo que la clave, en todo lo que hagamos, es tenernos esta paciencia, y esta compasión, a nosotros mismos, y a nosotras mismas, y a las demás personas también, y simplemente, seguir adelante, o sea, yo he sido incongruente, claro que lo he sido, este, es difícil a lo que nos enfrentamos, pero de alguna manera, intento mejorar cada día, ¿no? Claro. Y creo que eso es en lo que tenemos que poner, nuestro foco y nuestra atención. Definitivamente. Oigan, y por ejemplo, ahorita, si alguien nos está escuchando, ¿no? Y está, estás viendo todas estas opiniones tan sabias, de estos tres guerreros, y él como que, él o ella está analizando su relación, y dice, ok, yo quiero tratar de, de identificar, pues, en mi relación, cómo está, si hay algún poder, si es una relación equitativa, o sea, ya sea mujer o hombre, ustedes como creen que sean, aquellas red flags, o señales, que uno pueda decir, ok, creo que algo anda mal aquí, creo que mi, la batuta, la tiene más mi pareja, y esto no me está gustando. O sea, tú como persona, imagínate que tú, Jessica, estás escuchando este podcast, tú no te darías cuenta de que, ok, creo que mi relación está en estos focos rojos. Pues, creo que sería, si, este, siento que necesito, el permiso de mi pareja, o la aprobación de mi pareja, para hacer algo, si siento que me importa demasiado, y depende de que haga algo, no su opinión, si mi pareja controla, a dónde voy, con quién voy, si me exige ver mi celular, si me presiona o chantajea para mantener relaciones sexuales, si controla cómo me visto, este, si me hace sentir mal conmigo misma, si hace comentarios que me hieren, si en general me siento incómoda o presionada, este, o de alguna manera tengo que ceder, o, o, a sentir, o sea, como, sí, acceder, a lo que sea que él diga, cuando él diga, o sea, creo que esos son algunas red flags, de que hay algo mal en tu relación, ¿no? Sí, justo en otro episodio le estaba platicando, que quieran o no, todos tenemos esta vocecita interna, que a veces nos habla, este sexto sentido, que nos dice, por ejemplo, no sé, a veces cuando estás en una relación tóxica, o con ese cucaracha, dices, no Florencia, no Jorge, no Jessica, por ahí no es, o sea, siento yo que al final del día, si tú no te sientes a gusto, y sientes que hay algo, o tu sexto sentido te dice, es que no creo que sea una relación equitativa, pues yo creo que hay que hacerle caso a esa voz, ¿no? Es justo lo que decíamos de la inconformidad, o sea, trabaja con esa inconformidad, y dices, ay, tal vez estoy en una relación tóxica, ay, tal vez, o sea, lo veíamos con, o sea, con una prima hace poquito, que decía, ya llevo dos semanas, y estaba llorando en una fiesta por el vato, este, y decía como, estaré bien entrando en esta relación, y es como, trabaja con tu inconformidad, o sea, de que neta, si sientes que hay algo ahí, que te hace sentir mal, que te hace sentir incómoda, pues ojo, hay que ponerle ojo a eso, ¿no? Y no tienes que tomar una decisión ya, pero no ignorarlo, o sea, no normalizarlo, es todo lo que yo. Claro, hay una palabra clave, que es el miedo, también, si tu pareja te da miedo, te da miedo, ¿cómo va a reaccionar? Te da miedo, ¿qué te va a decir? Eso es clave, yo siempre tengo una frase que dice, si te cuesta tu paz, es demasiado caro, si estás en una relación, que te está costando la paz, quiere decir que estás pagando un precio, muy alto, por estar en esa relación. Creo que es clave lo que dijiste del miedo, o sea, creo que eso se resume en todo. Está cañón. Totalmente, y como pudiéramos, digo, siento yo que, no sé, yo tengo la ideología, que mucho es de lo que la otra persona te hace, pero también obviamente, es la responsabilidad de lo que tú permites, entonces, por ejemplo, lo que yo, mi gente que soy juanita, estoy escuchando este podcast, me doy cuenta que estoy inconforme, veo estos focos rojos, o no a lo mejor focos rojos como de agresividad, pero ok, me doy cuenta que la mayoría de las veces mi pareja toma las decisiones, y quiero cambiar esto, pero en general considero que mi relación es sana, ¿cómo puedo llegar a este 50 y 50 de una manera como saludable? Mira, yo creo que lo primero, porque estás de acuerdo que no se trata de llegar y decir, a ver, mi hijo de tu madre, o las cosas van a ser como yo digo, pues no, no, o sea, claro, claro, está, está cañón, y es esta democracia en casa, democracia de pareja, eso es, yo creo que uno de los puntos más utópicos que existen en las relaciones de parejas, y cómo puede ser que realmente hay una democracia, y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de deconstruirte 100%, porque te voy a decir, muchos de estos patrones, y bueno, Jessica lo ha dicho mil veces en su contenido, y me encanta cada vez que lo menciona, que muchos son patrones heredados, entonces está muy difícil combatir estos patrones en tu psicología, porque dices, oye, yo estoy en esta relación, pero cómo hubiera manejado esto mi papá, cómo hubiera manejado esta situación mi mamá, entonces tienes estas ligas a tu pasado, y esas eran relaciones en otros tiempos, en tiempos donde no estaban los ojos tan abiertos, donde todo, y eso creo que es lo que destruye relaciones, yo siento que la gente tiene que empezar a construir sus propias tradiciones, a generar su propia definición de democracia familiar, de democracia de pareja, y no basarse en las ideas que ya trae cuando llega la pareja. Y está bien difícil, porque es como, así es como nos enseñaron a amar, o sea, realmente pensamos, o sea, todavía se escucha hasta, y está bien fuerte esto, pero si no te golpea no te ama, o si te golpeas porque te ama, ¿sabes? O todavía pensamos que el hecho de que nuestro novio nos pague, es siempre la cena, o siempre que nos sientes, el que sea el que paga significa que me ama, y si no lo hace, no está siendo un buen novio. No deja tú, de que si no te cela es porque no le importa. Exactamente, el celo, si no te cela es porque no le importa. Está en cañón, güey, deja tú, yo he escuchado, si te cela te ama, y hasta yo en algún momento, muy idiotamente lo llegué a decir de que, ay bueno, pues como que si me gusta que me cele tantito, o sea, es que es eso, no solamente lo normalizamos, todo el tema del mito del amor romántico, que son precisamente todas estas dinámicas tóxicas dentro de una relación, no solo lo normalizamos, sino que lo romantizamos, aspiramos a eso, creemos que así es como es el amor, ¿no? Y nos conformamos con eso, que al final de cuentas, no solamente no está bien, sino que nos daña, o sea, termina siendo miserable, termina siendo infeliz, perdiendo toda tu dignidad, incluso hasta a veces poniendo en riesgo tu integridad. Entonces, este, ¿cuál era la pregunta? La Jessica, aquí ya me fui otro tema, que como, como aconsejarías que una relación empiece a tener como 50 y 50, ah, pues yo creo que, o sea, yo creo que reconociendo, a mí la honestidad, de que, no, no te pregunta la neta, yo creo que reconociendo también cada, o sea, lo que tiene que aportar cada quien en su relación, o sea, por ejemplo, o sea, mucha comunicación, 100%, y reconociendo como que, qué es lo que cada quien va a aportar, o sea, por ejemplo, no estamos diciendo que vayas a cenar y que la mujer, y que sea, vamos a pagar mitad y mitad, porque es una relación equitativa, no, porque tal vez la mujer está en un trabajo donde le pagan la mitad de lo que le paga el hombre, ah, bueno, pues sabes que tú paga la cena y yo invito a los drinks, ¿sabes? este, o no estamos diciendo que tal vez, oye, no, pues ahora también se impulsamos mucho en estas nuevas formas de relacionarnos en pareja, que los hombres se involucren más en los temas de trabajo doméstico, en lo privado, ¿no? con los hijos, en la cocinada, en la limpiada, en la trapeada, a ver si las mujeres también estamos yendo a jalar y a ganar lana, a pagar los servicios, la renta, pues los hombres también pueden cambiar el pañal, oye, deja tú, o sea, creo que también, digo, son pocos los casos, pero cuando yo he visto uno, me encanta, porque ahorita que también ya en muchas parejas, la verdad, me ha tocado ver que la mujer es la que gana más, o no quiero decir que es la chingona, porque el hombre también es igual de chingón, pero es la que, es la que provee, no, es la que, la que le va mejor, y yo he visto ciertos casos que, ok, sabes que, pues a ti te va mejor, tú tienes el puestazo, tú tienes la, eres la del dinero en la casa, pues yo me voy a quedar, yo llevo los niños a la escuela, o yo soy el que cocino, o sea, como que cuando ve estas dinámicas, me encanta, digo, qué padre que empecemos a evolucionar, a que también puede ser al revés, exacto, y es lo que te iba a decir, o sea, que, que si hay alguien donde tenga más peso laboralmente, pues que la otra persona se encargue, ya sea de un lado, o sea, ya sea el hombre, ya sea la mujer hablando de relaciones heterosexuales, este, pero justo así, o sea, como que a lo que voy es, y, y, y creo que cuando hablamos precisamente de esta, de este 50-50 en las relaciones, cuando hablamos de 50-50 no significa que va a ser mitad y mitad en lo económico, mitad y mitad en el trabajo en casa, mitad y mitad con los niños, o sea, no, va a ser más bien, qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que tú sabes hacer, lo que te haces mejor, ajá, y cómo podemos emparejar para que esto funcione, para que los dos estemos felices, y para que los dos nos sintamos a gusto y cómodos, ¿no? Entonces, por eso te digo, tal vez, algo que, algo que creo que se me hace clave cuando hablamos de relaciones, este, y yo insisto mucho en el trabajo de lo privado, de lo doméstico, de los niños, si es que hay niños o niñas, este, hijos o hijas, es reconocer el trabajo doméstico, saberlo como un trabajo, ¿no? Apreciarlo, ¿no? Porque muchas veces, ah, no, mi esposa no trabaja, es ama de casa, ¿sabes cuál es el jale, el jalezón que es el ama de casa? Y es precisamente ese balance entre no demeritar el trabajo privado, y no tampoco exaltar el trabajo público, ¿verdad? El trabajo de, ay, él va a ganar dinero, o ella va a ganar dinero, este trabajo tiene más importancia que este, porque para que una persona pueda salir a trabajar y traer el ingreso a casa, es porque la otra persona le compró tiempo, exacto, tú le estás comprando el tiempo a tu pareja para que pueda salir a chambear, ¿y cómo se lo estás comprando? Cuidando los hijos, cuidando la estructura familiar, ¿verdad? Y hombres o mujeres, lavando su ropa, haciendo su desayuno, o sea, está haciendo lo que sea para que tú puedas estar haciendo lo que estás haciendo ahorita, entonces justo, o sea, como reconocer también este trabajo que durante muchísimos tiempos, durante toda la vida ha sido un trabajo, además de, o sea, súper desgastante, es un trabajo no remunerado, no reconocido, este, e impuesto casi siempre para la población femenina, entonces es como, tomando en cuenta esto, es como, ok, ahora sí, ambos estamos chambeando, ya sé uno de esto y uno de otro, pero cómo vamos a hacer, ya viéndolo como lo que es, un trabajo y un trabajal, porque a partir del 24-7 ese no se acaba, este, ¿cómo vamos a hacer en una relación más equitativa? Claro, aparte que te va a sentir cómodo, porque no sé, a lo mejor habrá casos en donde, ok, a la mujer o el hombre o lo que sea, gana más, ¿no? Entonces, ok, bueno, el que gana más, pues va a trabajar y tú te quedas aquí, pero por ejemplo, si tú, no sé, como hombre, llegaron a este acuerdo y tú, pues, güey, es que yo también quiero trabajar, aunque no gane lo mismo que tú, pues yo a mí me, porque ya sabemos que trabajar también es un logro personal que, pues no solamente es el dinero, sino también uno hace su carrera por éxito, entonces siento que también es de, oye, pues, ¿dónde estás cómodo, no? O sea, ahorita a lo mejor un poco, me va a desviar tantito, pero ahorita me acordé un comentario que yo, yo trabajé en oficina varios años y me acuerdo que de repente había casos en donde mamás tenían a sus hijos, trabajaban en la oficina y había algunas que, no sé, encontraban ciertas oportunidades de home office y se salían para estar con sus hijos, porque unas, yo tenía compañías que me decían, es que güey, yo daría todo por estar todo el día con mis hijos y ayudarles con la tarea, pero pues no me alcanza, entonces tengo que trabajar aquí. Y me acuerdo que una vez le estaban haciendo una despedida a una señora que había encontrado una oportunidad para salirse del trabajo y ya estar más tiempo con sus hijos, y me acuerdo que un, creo que era su jefe o alguien de ahí se dijo, sí, bueno, ya se nos va esta chava para ya, pues, ser mamá de tiempo completo. Y yo me acuerdo que en ese momento, yo sin tener hijos y nada, dije, güey, ¿cómo que mamá de tiempo completo? O sea, una mamá siempre, es una mamá de tiempo completo todo el tiempo. Claro, no te puedes tomar vacaciones de eso, ¿no? Sí, o sea, pero bueno, tenía que sacar ese comentario porque lo tenía aquí guardado. También qué bueno que lo dices porque es otra cosa, también muchas veces se piensa que con toda esta revolución y empoderamiento femenino y el feminismo que está cobrando tanta fuerza, queremos decirle, no, ahora todas las mujeres tienen que salir a trabajar y si te quedas en casa, eres una fracasada mantenida. A ver, no, precisamente lo que el feminismo busca es como darle la libertad a esta mujer, pero que si te quedas en casa, sea porque tú quieres, sea reconocido, o sea, que tu trabajo sea valorado lo que es y que si, y que si por el contrario, médica, presidenta, abogada, empresaria, es lo que tú quieres ser, que no te topes con miles de obstáculos en tu camino por el hecho de ser mujer. Claro, oigan, aparte, o sea, yo ahorita digo que me acabo de ir a vivir sola, ya no hay con mi perrijo, Tadeo. Independiente. Güey, yo digo que si, ando ahí que limpiando la caca, el pipí, trapeando y variando el depa, ¿cómo le hacen las mamás, güey? O sea, como un niño, Dios, la valoró mucho. Oigan, pues ya para cerrar este episodio, nos vamos a ir a una dinámica que, ojo, ya hablamos de lo que es sano, de lo que es saludable, que no es bueno, no es lo recomendable que haya poder en una relación, sino 50 y 50, pero bueno, dejando un poco de lado ese tema, vamos a hacer una dinámica que es miramente para reírnos, para entretenernos, así que yo les voy a estar, bueno, aquí, guerreritos, nos van a estar enseñando fotos de parejas, actuales o no actuales, y nosotros vamos a tener que dictaminar o decir, quién es el que nos parece que tiene el poder en la relación. Ok. ¿Están listos? Interesante dinámica, vamos a ver. Belinda y no va. Ya veo. Que descanse en paz. Yo siento que la belly pop, güey, 100%. Pero belly pop es, tiene un toque maquiavélico, un toque bastante maquia... Bueno, obviamente, caras vemos, realidades no se ven. Oye, el Jorge sonó así como, mira, mi comadre, belly, mira. Yo la quiero bastante. Yo siento que aquí la belly, ¿tú qué opinas? Yo creo que no da. Se te hace. Fuerte. digo, insisto, quisiera que no fuera así, pero, ay, yo como si los conociera. Quisiera que no estuvieran pasando por esto, mis amigos. Ojalá que escuchen nuestro episodio. No sé, o sea, yo pienso que... Él no da. Yo pienso que no da. Bueno, ok, aquí el Jorge. Fuerte, yo creo que la belly pop, belly pop. A ver, vamos con el siguiente. Definitivo, vamos a ver. Selena y Justin Bieber. Aparte, agarraste a Justin en su época, más con caracho, mira. güey, él es la más pera. Con el bigotillo, con carachito. Yo siento que el Justin. Yo también que el Justin, no. Justin Bieber, generalmente. No sé, aparte, también por lo que ya sabemos después, ¿no? Sí, los antecedentes, digo, precedentes después de eso. Claro, se les vino abajo todo. Yo creo que en este caso, Justin Bieber era, aparte, te digo, lo agarraron en su po, en su papama de ancha. ahí sí se ve bien tu caracho, ni cómo ayudar. Sí, ahorita la verdad es que está un poquito más reformado. Y han hecho más ganitas. Pues ya se ha hecho más ganitas, se encontró al señor. Ya. Y eso siempre es bueno. Te encontró con uno de tus reels o algo así. Sí, yo creo que sí, seguro murió. Seguro me dio. vamos al siguiente. Brad Pitt y Jennifer. Fuertísimo. Ay, güey, yo siento que ahí, Brad. Hijo, fuertísimo, porque Jennifer Aniston es una figura muy poderosa, bastante. Tú la ves en Friends y te, te, te intimida con bastante poder. Ay, sí, no. Muy chingona, mi comadre. Yo siento que específicamente ahí, a mí me da la impresión que Brad. Yo también creo que, yo estoy diciendo todos los ratos, pero yo también creo que Brad Pitt. Sí, aparte ese bigotillo no me da confianza. Absolutamente nada. ¿Tú también sientes que Brad? Bueno, tú estás muy indeciso. Yo estoy muy indeciso porque realmente no, no, no recuerdo bien. Esto es de los noventos. Florencia, ¿qué año eres tú? Sí, ¿qué estás pasando? Están pasando. A ver, a ver, o sea, yo les estoy, yo les estoy, yo les estoy, no sé que la paso porque es muy reciente. Amaneció un poquito, yo hice la relación, o sea, oficiales y no oficiales, porque obviamente hay parejas muy icónicas en el mundo, Brad y Jennifer, discúlpenme, los ilustró que fueron una pareja muy icónica, ¿verdad? Así que no me han de juzgar. Claro, Brangelina, yo era Brangelina. Ay, espérense. no, es como un consejo. Ay, te lo dejamos para tus siguientes podcast. No, hombre, díganles algo, por favor. Ya los quiero callar. Vamos. Tenemos una más. Ah, me dejan continuar. Oye, atrás los guerreritos así, en chicas. güey, aquí estos, estos dos guerreritos, güey, estos güey me estaban juzgando de que, güey, porque no parece una reacción más tipo nueva, porque aquí está, vamos a presentar a los dos marmones. Brad Pitt y Angelina Jolie. Güey, Angelina Jolie 100%. 100% ahí, no sé, Jess, Jess nos va a querer desenvainar la espada, pero ahí está muy claro el caso. Yo creo que Angelina y ejercía poder de todo tipo. Sí, de hecho, tú ves a Brad Pitt. por eso que expusimos los dos casos, porque estás de acuerdo que fueron relaciones muy diferentes. Definitivo, y está chupado, ve a Brad Pitt. Digo, también son 20 años después de verdad, Jorge, o sea, aparte yo siento que Angelina Jolie roba poder, ver de dónde ande, o sea, es como esa vampireza. De maléfica. Güey, pero son el tipo de chavas que yo siento que las ves imponen. Güey, ¿cómo? Pero bueno, ¿tú qué piensas? Que las ves y te enamoras de ella. Este... Yo creo que Brad. Es que a ver, si fue antes con una, ¿por qué no sería igual con la otra? Ay, qué fuerte. Pues también hay cucarachas, acuérdate. Pues tú dices, los cucarachos cambian. Los cucarachos cambian. Vamos a ver. El que yo no cambia sus manchas, puede cambiar de camino, pero no cambia sus manchas. Pero mira, Angelina yo creo que ahí era la que, la que movía los hilos. Era como que la titiritera. sí, sí, sí. Y Brad era, pues el titir. Pues bueno, aquí... Digo, también lo denunciaron por violencia doméstica. sí? Al vato. Ay, nos mató el gallo. Sí, nos mató el gallo. Lamentó agüitar a nuestra audiencia guerrera, pero... Ay, bueno, vamos a darle siguiente, pero no agüitar. Está bien. Jennifer Garner y Ben Affleck. Hombre, esto es más de un entero. oigan, eso sí se los dejo a ustedes, porque yo sabía que andaban, güey. ¿Cómo crees? Ben Affleck y Jennifer Garner fueron una pareja icónica. Ay, ya no. Perdón, bien desinformada. No, no, disculpa, pero a lo mejor... Ella se me hace bien linda, no sé por qué, se me hace buena bestia. Yo creo que Ben... Hijo, bueno, Ben... Yo conté a los matos. Ben... mira, empoderé a la mujer. No, 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 la neta es que sí. A Ben le han aguantado muchas, ¿eh? Neta, también es cucarachísimo. Es cucarachísimo, Ben ha pasado por muchas adicciones, muchas cosas. Cállate. Y le han aguantado bastante, pero el día de hoy parece que ya está reformadito. Ya lo vemos muy feliz y contento. Vamos a la siguiente. Vamos a ver. Jennifer López y Ben Affleck. Bueno, oye, primera pareja reciente que pones, comadre. Mira, esta es la cuesta. Cuando salga el podcast ya valió mal esa pareja. Ay, ya sé. Hijo, no, no, no. Híjole, y así caca. Yo siento que Jennifer López porque. Yo siento que Amy J.Lo, la neta. ¿Quién es más grande para esto? ¿Según yo, J.Lo? O sea, Jenny J.Lo se me hace así tipo sugar mama. Se me hace que es ese tipo sugar mama. Yo no sé, pero yo le tengo que preguntar cuál es su rutina skin care de esa mujer. A ver, ¿tú qué piensas? Pues es que sí, ya fue cucaracho antes, insisto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque piensan que va a cambiar. Ella no cambia. Hay que tomar el caso, el caso completo, el historial. Me encantaría ir a Las Vegas con Jessica. Siento que le apostaría siempre si hay que tener un número. Claro, claro. Ella es más grande, ¿verdad? Lo sabía, sabía que era cura de zona. Sí. Se lo agarró pollito, se lo agarró tiernito. Sí, se lo agarró pendejito, le falta amaburarlo. Vamos a la ciencia. Se ve tiernito. William Levy y Alicia Sanz. ¿Qué? No, la neta, yo no sabía de... No conozco a esta pareja, pero William Levy es un caso también, porque ha ido... Es cucaracho también. No sé si sea cucaracho. Pirujillo. Pero es... On and off. On and off, on and off, on and off. Con sus relaciones. Con sus relaciones. Muy cañón. Alicia Sanz, no sé si es la pasada, la antepasada. Es la tatara ex. Ah, la tatara ex. Ok. Ah. O sea, medio inestable mi compadre. Es cucarachísimo. William Levy es cucarachísimo. Neta. No, no, yo no sé por qué, güey, yo ando amanecimos así bravas, pero yo siento que son de esos que aparentan ser bien buenos y no. Fíjate, William Levy llegó a América, este, de Cuba, y su primer trabajo fue en una agencia de modelaje, pero, no, no, perdón, su primer trabajo fue de constructor, él era en la construcción, imagínatelo en la obra, así de William Levy, y de repente un día lo mandaron a hacer un encargo y había una agencia de modelaje y ahí pidió chamba. No. Sí, rarísimo caso, pero bueno. A la mouse. Fun facts, ya sabes, andamos ahorita. Oye, mira, él no sabe todo el historial de los cucarachos, oye, aquí polémica, Poncho de Nigris y Marcela Mistral. La pregunta es, ¿quién tiene el poder, verdad? ¿Quién tiene el poder? Esa es una pregunta muy fuerte. Miren, o sea, sé que hay que contestar la pregunta de quién tiene el poder, pero no sé por qué a mí me da la impresión aquí que es como medio 55. Fíjate, a mí se me hace que Marcela Mistral es como Rusia y Poncho es como cráneo, se defiende. Mi compadre se defiende. El Jorge sacando la carrera y le mando un saludo a mi Poncho y a Marcela. Si yo siento que Poncho se defiende, hace lo que puede, pero, yo siento que Marcela. Marcela es Rusia. güey, yo siento que Marcela. Está fuerte. Mi idea, güey. Kimberly Loaiza y Juan de Dios. Bendito sea Dios. Oigan, pues nosotros lo pusimos pero güeyo de ellos. Se los dejó a ustedes. Pues como que la Kimberly se ve más perrita, ¿no? Mira, nada más, si andamos juzgoncitos por fotos, pues sí, la Kimberly se ve más poderosa y pues los dos se ven con mucho flow, la neta. Si se denle una de correa gruesa a Kimberly. Fuera de eso, no sabemos. Bueno, a ver, vamos a ver. Fuera de eso, no sabemos. Camilo y Valuna. Ay, los quiero mucho. Güey, yo siento que los dos son bien, sé que bien, y sigo, y no sé por qué. Definitivo. Como que ya, güey, los dos, amor. Definitivo. o sea, cero veo, exacto, cero veo como uno ejerciendo poder sobre otro. Claro, y el poder lo tiene Dios entre Camilo y Valuna. me encanta. Ay, bebés. Ay, güey, va. Ay, con cita. Déjanos esa foto un ratito para mirarlo. Para mirarlos. A ver. ¿Quién más está por ahí? Yuya. 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 Yuya me veis harta. Ay, yo también siento que ella es mudo, güey. Tampoco, chula. Güey, neta, ¿cómo se nota? O sea, que las redes, que es de que no conocemos ni madres a ellos, pero de que yo opino que él es una asquerosa, yo opino que ella es. Yo los quiero mucho, ya. No, ellos también, te digo, no los conozco, pero él se ve bien, bien, bien bueno. Sí, 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 es un. A ver, es que hay que dejar algo muy claro, o sea, aquí es mero mitoteo. Sí, es broma. Pero a lo que es, la neta estamos opinando, para los que hemos opinado, porque no hemos opinado en todos, pero para los que hemos opinado, pues de puro chisme, ¿sabes? O sea, de que sabemos que el Justino, pues andaba y el Brad Pitt andaba. Y nos encanta el chisme, o sea, no es como que conocemos a nadie, ¿sabes? Pero bueno, aquí, bueno, la decisión una mía fue que los dos, se ve muy sana esa relación. Sin duda, vamos a darles los dos. ¡Porque lo estábamos! ¡Porque lo estábamos! Sabía que había aquí gato encerrado. Yo digo que cucarachísimo ese gato, güey. Y si lo ves y dices, traime. Con ese trajecito negro así, coquetón, güey. Eran otros tiempos, eran otros tiempos, mira, me veo como 100 años más joven ahí, y esa foto es de mi esposa, de que ayer, la verdad, pero... El que de cucarachos habla es porque cuarachos fue. Honestamente, y este, el poder también lo tiene Dios. Oye, se puso bien nervioso, mi colegio. Como que a mí me dijo nada. Estaba platicando con el team, y porque, claro, que fue idea mía, güey. O sea, dije, me le pones bota al Jorge y a la esposita, güey, para armar poléica, claro. Me van a divorciar. Muchas gracias por estar aquí los dos, de verdad, me la pasé bomba hablando eso con ustedes. Muchas gracias, Jessica, por venir. Gracias a ti por invitarme, mi floripundia. Yo te deseo todo el éxito del mundo en tu podcast, estuvo muy chido, la pasé bien padre, se me hizo una manera muy cool de hablar de algo importante, y también reconocer, Jorge, qué chido que tú como hombre abordes estos temas de relaciones sanas, y les hables a las mujeres de buscar siempre, no conformarse y buscar. Al contrario. Qué chido. Muchas gracias. Siento yo que también nos diste como perspectivas y en padres, porque no solamente es mamita del cucarachos, siento que sí tienes como argumentos que güey, si te dejan pensando. Ay, intento siempre, y al contrario, muchas gracias por este espacio, gracias, Flore, gracias, como siempre, Jess, es un gusto. Jess y yo siempre coincidimos en este tipo de eventos, me encanta. Y ahora vamos a estar, coincidiendo más contigo, felicidades por este espacio, y encantado de estar con ustedes y platicar de esto, que la neta, como decíamos en el podcast, esto es abrir los ojos a cosas que vivimos todo el tiempo, reírnos un poquito para bajarlas del pedestal y poder tratar con ellas. Este fue otro episodio de Beta Triunfar, oigan, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo los dos, me la pasé increíble. Acuérdense que al final del día todos estamos hablando desde nuestra experiencia, lo que nosotros pensamos, acuérdate que cada quien piensa y siente como quieren, entonces muchas gracias por estar aquí, me la pasé increíble, y listo, vete a triunfar.